El Dora que es eso que me va contendo ¿Viste gato? No es como desprobalizar la vida ¿No? ¿Está buscando la letra? Yo no soy trap, no vendo drugs Yo no soy trap, no nací en Detroit Adiós mi serín, hago mezcla de alcohol El que hable la trampa, la trampa cayó Yo no soy trap, no vendo drugs Yo no soy trap, no nací en Detroit Adiós mi serín, hago mezcla de alcohol El que hable la trampa, la trampa cayó No son tan fuertes Hablando de mente, no tenés la mía Perdón por mis miradas frías, que por un sentimiento malo me seguía, después de todo sé que a mí no me llevaba la ira y sé que pensás que sos bueno, pero osevios viven todos en un mundo de mentiras Ey, 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 escúchame Facebook, atención Me, 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 no clava la trampa, no tenés la intención Yo le mando mecha, si quieres me puedo fumar toda tu cosecha y vos no vas a hacer la mitad desde mi casa las cosas que yo se haga hechas Las cosas estaban todas hechas y yo jodiendote sabiendo que lo quemo, tranquilo que no quede más brecha Headshot, headshot, dos farabós, la cenicienta se fue sin los zapatitos, el culo rotito te diste vuelta Debe bien pasarme a brado a saber que no sabe rapear la próxima vez lo vas a pensar a veces antes de vos quererme tocar si después de todo sabe que el aclavo tranquilo y yo de cualquier lugar vos no sos bueno, había muchos mejores que perdirle el lugar Dice que tiene... Ey, 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 es un tarado, un discapacitado sin mina viene por la cuerda de la clavo disciplina tengo varias de mil tortas no tenes ni miga es el lead kill Adam sin pila no hay nada pa' vos te lo traigo yo desde arriba mostrándote como se rapea viene la liga escucha pa' que la pueda acomodar muy tranquilo no se que esperar de vos y tu estilo la de milanesa la dijo crack que es alguien que deja mucho desear con lo verbal entonces te entretenete la de en frente un demente men que es desincuerente no vas a ser si yo estoy en el frente y de frente diez dientes te bajé descendiente te desplocan indecente estoy en Marte amarte impotente no se que me pasa quizás no me cebo es mame pa' que contra vos ni siquiera hay un duelo que vamos a debatir si vos no sabes fluir no decís nada en el free no so bueno para el juego que me lo traigan al Dani que me lo traigan al Dego que estos raperos los tiembro si yo le juego sin medio no sos un rapper promedio entonces sali del medio y en serio quizás me desato se detacta un destacato que este aparato me abre de nervio va sabiendo que yo lo arrebato con un pro lo saco meto el gol de taco y la mapeo voy de izquierdo sabiendo que yo soy vietro y esto ya no es lo tuyo si vos venia un mas siniestro en cambio me vendes a muchos presionada para mi vos sos un cerro hermano pero estas demasiado lejos del cielo y el suelo para abuelo mas cercano a donde varian opulente y no eran expertos eran expertos paso muralla talento mil años luz lejos de estos seres que no son perfectos para boba mi pana si quieres despues lo mira la grada como te gano tranquilo bonada sabes que clavo 500 tengo mi flow no puedo partir te lo mezclo todo el don y vos mientras tanto no decís nada sabes lo aprendo tranquilo mi flow te vas pa' tira escucha camarada fuera de órbita tomando el control y vos pensando que esta mierda buena tu mente te quema es otra mente que esta programada va la granada suelta la crema te quema la llama esta es mi plama y vos pensando que me agarra la nena solamente quiere fama lo saco que mire de afuera otra galaxia me espera donde la borra verlo hacen real no se vende por la moneda y un buen acote que pasa tenes miedo tus remedios crees tiro una mierda que no sirve en na' comprende arrabiar va a venir ve a hablar mi choque te chocan medio la pierdo te veo a vos loca estos hacen los gestos mueven boca pero no siguen lo que hacen con lo que dicen que mis matices se chocan cambio panorama negro a los dos desintegro lo entierro tan vivo sigo en lo mio no matico y muerdo solo que te digo si te encuentro no segui vivo esa suelto to' el playba lo escupo en la estela yo estoy en la treta en la ola y ustedes diciéndome hola saben que se jodan su rap nadie se lo prueba se vino a la vuelta la rienda suelta estas putas hablan mucho les falta respuesta es mas perdona por la anterior ahora te entra yo tengo el flow peso por diez mil cincuenta kilo yo manejo con testilo a veces me voy de mas otras los rappers los derribo sigo así con mi filo rapando todo vinilo algunos hacen rap otros para eso nacimo asi que no me jodan no soy un nazi casi casi vos vendes respuestas no me hables mas con vos tengo un problema es que no rapia na' habla de mi hermana contra mi si vos te cagas que te pasa yo la suelto sin la plaza que va a pasar vengo tranquilo agarro el compas no me importa que este tiempo el silencio es mi don lo voy a usar pa partirte a vos con el don lo mezclo así tranquilo escucha mi sonido este se piensa que me gana porque esta agresivo se tanto lo que pienso tambien es lo que digo yo no te miento como lo demás no joda conmigo no me como ese mambo dice que me gana solo mata los random yo sigo disparando lo disfruto like tango lo bailo como quiero porque estoy en mi mambo diria mi salsa la quiere cubana trapeo con los ojos pa trao pasao de ron habana para juana o pana quizas te va a pasar este elen es un ataque de hamaca pero esta arma te mata en este estoy cansado de este fake que es hora de que alguien le enseñe no se que le pasa le tiembra el rap ahora viene la eñe escucha papá no es bate que bate te te preña no hablé de fake me viste pararme contra 6 solo en la armenia vos estas ya defenderme no te acuerdas pana el problema de el vive una bien sabida y despues se olvida cuantas veces me habras dicho cosas que en realidad son mentiras como la que le vendes a todos los competidores negro afuera te la puedo clavar así yo en la frontera soy un druida mi imaginación se aumenta en 500 niveles con la sativa estoy jodiendo rap llevándolo con andenes vivo mi vida disfruto de cada momento asi que no me jodas nigga que voy a hacer no me vas a sacar de esta partida por el rap yo mate y muero asi que por hoy voy a tener vida mas que vos que te pasen solo rompiéndote todo yo controlo tantos versos voy a hacer que se muere el mono mas que nada respeto asi esto lo hace con el rap no me gustan los rappers que venden de mas y que usan los gestos yo no hablo de mas siempre voy directo sigo mi camino haciendo lo recto y estos piensan que me puede cansar yo anoto bien los errores que cometo no me lo suelten la cara a mi no me jodas no digan abrada no soy conmiga perdon por mi diga porque creen que con rima cebada no hago lo mismo que todos los otros tanchitos cuando entro a la base hacen yo quiero buscar mas enseñar darle clases escuchame papa que lo puedo mezclar un estilo bestial que se mueve con pases y vos me pedis la guerra las perras dodizas despiden las paces no lo puedo aguantar sabe no puede estar al alcance de lo que hago rapper se vive rapper se vive pero este nace yo quería un trap yo quería un rap para partirte a vos en la semifinal entre con la mente blanca vos en la banca man imposible que el partido me lo pueda ganar va cuando rapeo solo a mi manera mala madera la tuya mala manera de decir todas las cosas vos sos ramera y yo haciendo que te quede muy chica la remera del pie ven que perdes men fresco lo fresco como quiero vos mierda en el frasco donde lo seco y lo fumo en casa con mi rancho paso que pasa whatsapp para vos mamasa mi nombre whatsapp lo quiere va a ser una amenaza podere tengo varios estoy en la casa represento donde quiero men no podes agalarme a mi con mi free que queres ey 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 perdón si te duele demasiado y no podes aguantar evitar que te baja la presión y vos con la cara de que quieras ganar manera de tener una mansión esta mierda viene tranquilo y tiene conexión no hay chance de perder yo se que hacer eso es perder no es una opción partirse yo a vos tranquilo al nacer mostrar que mi ser tiene ese don pa hacerlo bien fresh clavarla tranquilo que lo veas slow el tiempo frena va mas lento mientras tanto tu pencho se congela sabe que esta mierda lo puede agarrar hay algo que te anhela esa serra mejor como el que hace en toda mi fela y el padre este que no lo hace y que vive a prueba que de moto de en el palo no lo tiene quiere ser alguien que no es y eso a vos te jede debe doler ser tan feo debe doler no seguir la ley flow clavo flow claro concavo conca da boca al quentablo tu cara va asado me ha mareado yo en cada ritmo te lo aclaro todo el panorama yo hago lo que hace voo si voo no hace lo que hago yo a vos te pongo te porto cato con mi don sus amigos son todo mentira la señorita le duele perder es lamentable que nos nita mentira no digas mentira men mira mi si que la mira esta botan en plan te bala tranquilo sin berretin la air el swing te va a doler mas brim muchas gracias por darme ganas de rapear en vez de darme desgracia yo no voy como los demás demostrando que con la cara le tiro la falacia si sabe que le gano como quiero demuestro que solamente que le queda toda su ignoracion demostrando que esta mierda viene buena pero no piensas no es como su mierda que es demasiado gracias no se que me dices con los tiempos desde cuenta que mi estudo latente y voo demostrando que no me ganas tan zarrago de que te mate como a toda la gente voo poniendome cosas delante sabiendo que no me ganas porque voo no sos potente solamente me mentis en free como hace la actitud de todos los presidentes eeeh perras te mienten perras te mienten voo no sos buena le erras siguiente se va a morir va a pedir bata el no sabe rapear a menos cuando el la pigasta la concha de tu madre mi rap ahora te apriasta necesitas el doble de carrera pa esta nata que le pasa pa quinienta no aguanta y yo clavando tantas tranqui de la banca porque voy entre los noventa este se planta gol de cabeza otro planeta se va al barça escucha la pana clavo tranquilo ma brada lo bajo al poni al poli montada viene tranquilo medio como cobi mi cara es similar a la del padrino toni montana reza lo topo no pasarle cabida y al hacerlo con mi hablando de mas y gesto creo que lamentablemente pusiste demasiado en riesgo tu vida que voy a hacer me estoy jodiendo subiendo liga y yo sigo participando progresando niga ese es el mambo yo no quiero un quinto si la cara te pinto tengo el doble de freestyle participo en mas quintos que hacer tu tarado veni tirado pareado la métrica del damn dale tarado igual que onda tu te fuiste hace 10 años y ahora quieres volver a tener un cuento que perdiste demasiado extraño me parece que me jugues sin conocerme si tengo el doble de rap lo tengo es una enfermedad hermer me volví melómano escuchando música y ahora te despenetro en la plaza de manera pública única la mierda del lapi lo guardo en la casa en la compep demuestro que subo el nombre de la plaza tranquilo así para vos te va a entrar mas masa para que entiendas que este flow es fenomenal cadena de la nasa fumando tranquilo y vos con cara de que que queres se llama el future del futuro nos viene temen si no hace ni la mitad de lo que hacemos nosotros poniéndolo al 100 pensando que gana sabiendo que en el final esta yendo al revés la clavo como quiero y si quiero negro le mando tu fuego otra vez como si no me importara como va a terminar conozco el final y se que no te va bien fuiéndolo como quiero si quiero hago que suene el momento como Drake o Kendrick Lamar para vos que la lama yo en el pala soy el cual aquí en el paladin la rima mas mala ya me pide caravana si quiero te la pide clamar te tiro toda mi rima